Ramón Albuquerque ha introducido en el espectro nacional una idea groseramente peligrosa y yo voy directo al grano con esto. Ramón Albuquerque le está exigiendo al presidente Luis Abinader que le reclame al gobierno de Joe Biden al más puro estilo que se suele hacer hoy día con México por ejemplo reclamándole una especie de perdón o que le pida perdón a España por las atrocidades que cometieron los conquistadores por allá. Al más puro estilo de lo que tienen que hacer hoy día muchos blancos norteamericanos con el tema del perdón hacia los atropellos de sus predecesores de cara a la comunidad afrodescendiente le está pidiendo a Luis Abinader que le exija a Joe Biden que Estados Unidos le pida perdón a República Dominicana por las invasiones de 1916 pero sobre todo por la de 1965 nadie va a discutir o a refutar la condición de erudito del ingeniero Ramón Albuquerque pero esa es una idea yo no voy a decir estúpida no 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 es una idea peligrosa porque si esa idea comienza a ser comprada por nosotros como sociedad nos vamos a convertir en Haití y por qué digo eso porque lo que no ha permitido desarrollarse Haití y salir de la pobreza es el hecho de que se han mantenido recreados en el resentimiento histórico de una interpretación victimista de la historia en la cual evidentemente ellos o sea Haití es la víctima víctima de Francia víctima de Canadá víctima de Estados Unidos etcétera en vez de simplemente aceptar que la formación de las naciones en la historia en sentido amplio se da por un enfrentamiento violento y que a partir de entonces usted tiene que aceptar esa realidad y no ver atrás sino más bien caminar adelante decir ahora que República Dominicana tiene que exigirle a Estados Unidos un perdón por lo que pasó en el año 1965 es introducir en nuestro país el resentimiento histórico y eso es algo peligroso porque si compramos ese resentimiento si bebemos de ese brebaje nos vamos a convertir en las eternas víctimas que siempre estaremos mirando al otro el otro tiene la culpa pero yo no yo soy la víctima y como yo soy la víctima a mí hay que despojarme de todo escrutinio moral porque el mal no lo hago yo el mal se descarga sobre mí por eso esa idea del ingeniero Albuquerque es asquerosamente peligrosa que perdón ni perdón lo que ocurrió en 1965 así como lo que ocurrió en el 1916 y ya conté que la historia lo que pasó también en 1907 bueno son hechos hechos deplorables son lamentables pero no 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 podemos quedarnos atrapados en el pasado ingeniero tenemos que seguir adelante tenemos que saber que sí que tenemos que seguir siendo independientes que no podemos depender exclusivamente del negocio con los gringos de que están los chinos y de que si francia está hablando de que el dólar no tiene por qué ser la única moneda en la cual se haga negocio a nivel del mundo bueno pues república dominicana puede aprovechar la oportunidad y montarse en eso pero no ahora venir a hablar de que luisa vinader tiene que exigirle a joe biden que nos pida perdón por lo que pasó en 1965 ingeniero república dominicana no necesita esa idea ya suficiente tenemos con la amenaza del retrogresismo como para que ahora venga usted a convencernos de que tenemos que exigirle eso a eeuu no es que sean buenos santos no el detalle es que si nos metemos en esa vuelta de resentimiento histórico nos va a salir más cara la sal que el chivo y terminaremos convertidos en lo que es hoy en día los vecinos porque eso es lo que ha hecho que hay que sea lo que es hoy en día el resentimiento histórico no sabe que el tipo yendo al juzgado pataleo ahí y tiene una carta hacia la prensa y una vez le aplicaron en obediencia el orden para que no se empantara y el tipo tiene una carta a la prensa en la carta básicamente lo que él dice es que él él boció ahí está toda la verdad lea no sé la verdad ya tiró la prensa la prensa le sacó foto a la carta y la subieron en todos los medios en la carta él dice que orlando jorremera le debía más de tres millones de dólares que le había prestado parece que en varias partidas para que orlando financiara su activismo electoral en apoyo a la candidatura presidencial de luis abinadero entonces como orlando está apoyando a luis abinadero para presidente y estaba buscando financiamiento parece que el acuerdo no sé si pactado oficialmente o si simplemente se asume como compromiso el culito esperaba que le respondiera en el gobierno yo asumo lo lógico que si yo invierto más de tres millones de dólares en un proyecto yo tengo que recuperar eso más un porcentaje de beneficio digo yo más de 150 millones de pesos así es así es tres millones de dólares dice el curita en la carta que ese dinero que le había prestado orlando jorremera para la campaña de luis él esperaba él por ejemplo ese día precisamente él había ido a la oficina supuestamente a retirar 500 mil dólares que orlando le iba a entregar supuestamente dice que él se va a reunir con orlando para que para retirar esos 500 mil dólares medio millón de dólares y que él vio que orlando sacó en una discusión que tuvieron por el tema de ese dinero y eso de que orlando sacó un revólver y él para defenderse de orlando para que no lo matara dijo me disparó hay ahí esa es la versión de él que él lo mató para defenderse pero que la situación vino producto de que él se le debían tres millones de dólares y él fue ese día fue a retirar 500 mil dólares lo que él dice primero y dice me quieren matar me quieren matar alegando que como ya tienen toda la información dada y como que el el lío vino porque a él le deben porque mira ese tipo tiene problemas mentales el tipo psicópata porque él prácticamente está justificando la potencia bueno que me deben un dinero fue yo fui a cobrar él me va a matar y yo le disparé entonces ahora me quieren matar me quieren matar él después que mató a uno a un funcionario dentro de su oficina me quiere matar porque él él insinúa como que quieren tapar eso de que ese dinero era para la campaña de luis donde donde no co cuadra lo que él dice es primero la forma en que encontraron el cadáver de orlando jorge mera con heridas defensivas que intentó meterse la mano en la cara la mano destrozada por los tipos de de bala evidentemente no se registró ningún arma que él tenía no bueno eh verdad pero eh si si tú sacas un arma para dispararme yo reacciono sacando otra lo mínimo que se va a encontrar la arma a mí la que yo saqué en el piso o en la mano o algo así o dispare aunque sea uno para arriba pero no lo que tiene varios disparos en en la cabeza orlando ahora bien el tema aquí es quitémonos eso de los detalles de la notificación donde lo que yo veo es el problema mental que tiene ese pala porque el tipo es un psicópata porque lo que yo veo es desde afuera es que él planifica planificó lo que hizo o sea él fue con su arma como tú no no cuadra que tú reacciones más rápido que el otro tiene para defender cuadra que los detires falló y tú le diste primero eso me cuadra una defensa pareciera para mí y eso yo lo cubrando ¿no? que él fue bueno déjame y supuestamente excúsame otro detalle es que la pistola del revólver que tiene orlando que ciertamente dice que él tenía un revolvito pero no es un tipo de usar armas es uno que le había recalado él mismo o sea carandai orlando pareciera que él dijo bueno le voy a dar este revólver para que él lo tenga y yo voy con ese cosa lo mato como saben que él me debe un dinero la justificación me va a defender el tipo en su locura porque él es lo único que yo puedo armar ¿no? con el resultado porque el tipo entró armado a la oficina entró por una zona VIP para que no lo revisaran para entrar con el arma y el arma estaba lista para disparar porque él asesinó fríamente a orlando si pero es común que los funcionarios aquí porten armas eso es muy común no pero tú no me entiendes pero que él no era funcionario no, Jorge si pero que eso fue lo que él calculó digo yo él calculó bueno él está armado el funcionario yo entro y lo mato y entonces digo que me estaba defendiendo y ahí yo justifico que lo hice porque me dio un dinero entonces si él fue lo suficientemente ágil mentalmente para armarse ese mamotreto y quitarle la vida a Orlando Joremera entonces yo también puedo pensar que eso que está diciendo la carta es armando ese lío para involucrar al presidente Luis Abinader para él de alguna forma presionado y que para que le bajen un do a la presión que tienen de ese tipo de cantales todos los años del mundo porque si no sangre fría a un funcionario en su oficina tú me entiendes eso es una estrategia no hay forma de creerle ese tipo además Orlando Jorge Mera bueno de donde estamos aquí grabando en estos estudios vivía cerca él corría por la tiradente señores siendo funcionario siendo ministro de medio ambiente corría todos los domingos solo sin escorta sin nada solo así él era él no era un tipo de andar con pistola él no era un tipo de andar no era así tampoco lo quiero santificar ratificar no era un ser humano pero él era una persona muy correcta muy decente muy sencilla muy sencilla Miguel Cruz tenía todo planificado se fue por la puerta de atrás salió ese día con el crimen salió como en las películas muchas veces entre la gente se escabulló tranquilo pa 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 y planificó ir a entregarse a la iglesia o sea él lo tenía todo cuadrado fríamente calculado dentro de su acto dentro de su psicopatía y su pico maníaco él tenía todo eso pensado todo eso cuadrado además gente del ministerio de medio ambiente le había comunicado al doctor Jorge Mera que este hombre estaba fuera de su cabal en muchos momentos o sea estaba violento había tenido encontronazos con algunos de los funcionarios y empleados de allá y él es mi amigo déjenlo de hecho el momento en que él entra a la oficina eso es lo que se dice que él no no déjenlo que él es mi amigo o sea él entendía que su amigo no le iba a hacer daño nunca pero coño Caranday o el curita como tú le quieras decir tenía antecedentes más que probados de violencia uno de ellos eh siendo eh en el gobierno del PLD que tuvo un problema con una viceministra de Interior y Policía por eso no cogió corte es sáquenme a este tigre de aquí la amenazó y lo sacaron ya tú sabes de este alto eh ¿cuándo fue eso? eso fue en el gobierno del PLD no recuerdo si fue en 2000 ni fue en el gobierno de Leonel o en el de o en el de Danilo Medina pero al tipo el tipo había un problema había algo con la exportación de armas había algo ilícito en lo que se había metido Caranday y la viceministra no entra en eso ya o por lo menos la viceministra dijo no así de claro pero ya es bárbaro entonces se lo llevaron el tipo tenía muchos antecedentes de violencia antecedentes de trueque de hecho lo que se hablaba con una empresa de batería era algo que él había supuestamente prometido que se iba a dar y él estaba apurado porque lo cuarto ya lo había gastado lo debía y por ahí es que iba el asunto sí sí yo creo que eso puede ser más claro pero ahora bien yo pienso que este caso que estamos comentando debería ser como de las últimas veces por lo menos de mi parte no referirse a un individuo como ese porque ese caballero eh lo que está haciendo está provocando lo que él quiere que es que se hable en los medios de él que es que se oiga su loca maníaca versión y él lo que merece es ser sepultado sepultado a sí mismo con que es cierto Edwin pero tú no piensas que el hecho por ejemplo del silencio sepulcrar de la familia de Orlando tiene mucho que ver con que hoy se está hablando de Canadá y por qué porque yo te voy a decir algo no es verdad que esta altura del juego Orlandito Jorge Villegas y la familia de Orlando Jorge Mera no sabe qué fue lo que pasó pero tú me entiendes cuál es el meollo ellos dijeron que nada él lo mató y que él merece el castigo el castigo que debe merecer por amor al arte que debe merecer y que lo y hasta que lo eso no está claro y hasta que lo perdonan y por eso al amorbo de la prensa eso está claro o sea que cuál fue el negocio que él tenía con el curito Orlando que provocó que ese tipo hiciera eso entonces muchos pensarán bueno yo no quiero lo cubrir mucho en eso porque queremos respetar la memoria de Orlando bueno ya pasó tiempo y de hecho se le hubo dos tres días de duelo de todo el gobierno sí y que le van a poner el nombre no sé si se lo pusieron al edificio eso es un exceso de verdad y muestra da la muestra de que aquí los políticos hacen lo que le da la gana pero yo pienso que fue un hecho lamentable y que sí es verdad que la opinión pública debió en ese momento medirse pero ya ha pasado tiempo y es algo que es muy importante que se aclare porque tiene que ver directamente con la política y con lo que manejan los fondos públicos con el estado un funcionario que tiene un amigo de infancia correcto un amigo de infancia verdad que ya ha tenido señalamientos verdad de manejos poco éticos y que este funcionario va a un puesto público y ese amigo de infancia que ya ha tenido señalamientos éticos en el pasado es un hombre de confianza dentro del ministerio que manejaba ese funcionario un hombre que podía pasar a toda confianza a su despacho un hombre que pudo pasar a toda confianza el día que lo mató a su despacho o sea eso es peligroso eso es peligroso y este señor dice que bueno yo le financié la campaña financié la campaña 3 millones tú le crees a Miguel yo no le creo yo lo que creo yo lo que creo te creo Miguel no yo lo que creo que eso tú que no que no fueron 3 disparos y se comprobó que fueron 13 o sea ese tigre que miente taxativamente que miente ahí a la clara tú le crees a él yo lo que veo es que es un amigo de infancia no no yo te digo maracayo porque tú puedes pero un amigo de mi infancia tú lo puedes no es que un amigo disculpa no es que un amigo un empleo es que un amigo tú puedes ayudar a tu amigo de infancia un gran amigo es que si se está pintando tú le puedes dar un empleo tú puedes hacer eso pero es que si se está pintando pero vamos el perfil psicológico si se está pintando de que este amigo de infancia de toda la vida ¿verdad? en un momento dado sin ningún motivo que Orlando mire o sea que para él le le haya justificado darle 3 disparos lo hace un día ¿cuánto? 13 disparos lo hace un día cualquiera señores tuvo que haber un motivo exacto tuvo que haber un motivo un motivo fuerte fuerte ¿me entiendes? porque no estamos hablando de que tenían 2 años conociéndose y en 2 años tú no conoces a una gente pero claro que tuvo que haber un motivo y hay un motivo ¿cuál es el tema? y hay un motivo que eso extraoficialmente se ha dicho ¿cuál es el motivo? él había hecho un traque con un agente de unas baterías y el tipo estaba desesperado quería su cuarto lo que él entendía que era su cuarto para atrás lo que él entendía que era su cuarto y había un permiso de medio ambiente que había que darlo y él le dijo no, eso no es así eso no está claro cambio de planes cambio de planes él tomó una decisión él tomó una decisión y vimos cuál fue la decisión ¿por qué no dicen eso públicamente? yo mientras tanto ¿por qué no establecen eso? miren ¿qué sucedió detrás de la muerte de Orlando? ¿cuál fue la negociación que tenía el curita con Orlando? o la intención porque según la versión que tú dices la negociación no la intención porque vamos a verlo así pero la negociación que tenía el curita no con Orlando me explico pon tú que el curita tenía una negociación por fuera y yo entendía que iba a lograr colar eso con Orlando porque él había apoyado a Orlando porque puede que lo haya apoyado con mucho menos o que lo haya apoyado físicamente y lo económico no sea tan sustancial supongamos pero es su amigo de infancia y el curita entonces hizo un negocio por fuera contando con el apoyo de Orlando de que Orlando le iba a aprobar eso ¿verdad? al final Orlando no lo aprueba eso que tú acabas de decir no lo aprueba el tipo se desespera y lo matan por eso ¿dónde? ¿cuáles son las falencias de esa teoría? Caranday estaba en Mala Caranday lo estaba llevando el diablo esos 3 millones de dólares que tú me estás hablando yo no sé dónde fue que se casó porque Caranday tenía tiempo en Mala antes de llegar al ministerio ¿cómo sabemos eso? esos son compromisos de otra gente ¿cómo sabemos eso? yo sí lo sé yo sí lo sé pero que no te lleve por eso porque te acabo de decir olvídate de eso que eso no es lo relevante el mundo por eso te dije inclusive el mundo que él dice que yo no se lo creo inclusive ponlo como que no es relevante o que no hubo tal mundo sino que hubo un apoyo político y el lazo de que es su hermano y él hizo un negocio por fuera que su hermano se lo va a aprobar y él se va a hacer dinero como él también oye para capitalizarse ¿verdad? supongamos que eso todo un esquema que armó Caranday contando con el apoyo de Orlando al final Orlando no le da ese apoyo y él lo mata ¿cuál es el problema aquí? con ese desenlace el problema aquí con ese desenlace es que aunque Orlando no lo aprobó entonces Orlando sabe lo que estaba Caranday buen punto ¿se enteró ese mismo día? no lo sabía y él estaba dándole vuelta vuelta, vuelta, vuelta y después le dijo que no es la única forma de que llegue un desenlace así entonces tú tienes a un tipo que es tu amigo de infancia que está haciendo un negocio turbio tú lo sabes puede que sea que va a tu oficina tú lo sabes que hace lío y que tú también lo hace lío y dice ese es mi amigo y lo deja y tú lo sabes y eso termina como un desenlace que te mata ¿dónde hay los problemas ahí que yo veo? hay problemas primero de tráfico de influencia de no un costo efectivo de Orlando en eso porque yo te estoy diciendo a ti aunque Orlando no lo hizo y decidió no hacerlo y por eso por ejemplo quizá le costó la vida él sabía de antemano eso ¿por qué no lo frenó antes de que lo hiciera? ¿por qué si a su amigo no le va a bajar el negocio? porque yo te voy a decir algo a ti tú eres mi amigo maracaño mi amigo yo soy funcionario público y tú y Maracaño están en un negocio por ahí para venir a proponérmelo y viene aquí Mario vamos a hacer esto vamos a buscar un par de millones si yo no lo voy a hacer lo primero que voy a hacer lo mínimo que voy a hacer es barajar ese negocio que eso no va desde un principio yo no te estoy mareando para que tú vayas y busques y cojas ¿verdad? y después año y medio dos años en la oposición te decís no eso no va porque lo que dice esa es mi versión tuya es que tiene unos permisos ahí dando vueltas en el ministerio hace tiempo bueno esas personas esas personas de la batería y ellos hablaron y después recularon ustedes lo recuerdan y ellos hablaron y dijeron que yo qué y vinieron no que eso no es así que qué sé yo cuánto lo dije Diego lo dije Diego lo hablaron la gente de la batería por eso yo le estoy dando cierto asidero ahora bien para mí lo importante que quien está hablando y quien está inventando muchísimas versiones ese tipo ese tipo que mató de 13 disparos a Orlando Jorge Mera ese es y yo creo que si bien la familia en no darle mucha bola al caso en no remover esa vaina porque al final del día lo que importa es que eso esté dilucidándose en la justicia y a ese tipo hay que dejarle cortarle ya la vaina de estar hablando todo eso disparate en los medios porque son son estupideces son disparate hay que cortarlo hay que cortarlo óyeme una cosa óyeme una cosa en el año 2018 2019 un maldito loco se metió en una mezquita y mató a muchísima gente de Nueva Zelanda que hizo la primera ministra con hacker con hacker o con experto en tecnología bajaron esos videos de las ejecuciones y dijeron este tigre no se le va a dar él no va a saltar al salir a la posteridad si usted quiere ver esos videos tiene que entrar a la div web y es un verdugo para poder verlo y así que hay que hacer este tigre y que pague su condena porque ese tipo está jodido y bien jodido no es el mismo contexto eso es la quinta parte esto es la quinta pata Mario Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo también Fernando González recuerden suscribirse dale like on like la campanita y todo eso con la campanita ya si